Vamos a preparar una deliciosa salsa de tomate casera 100% natural. Esta salsa no contiene aditivos, colorantes, azúcar ni otros químicos. Lavamos bien todos los ingredientes. Cortamos un tomate en trozos pequeños. Cortamos un cuarto de cebolla. Agregamos el resto de los tomates y la cebolla a la licuadora, reservando el que cortamos en trozos pequeños. Le colocamos agua solo lo que alcance y sea necesario para procesar. Cortamos el ajo, un poco de albahaca. Y en un sartén llevamos a sofreír con aceite de oliva. Una vez el ajo esté dorado, vamos a agregar los tomates que picamos en trocitos pequeños inicialmente. Seguido del licuado de tomate y cebolla. Un poco de sal y pimienta totalmente al gusto. Si quieres un toque dulce, puedes agregar un poquito de aceto balsámico. Esto es totalmente opcional. Si quieres la salsa un poco más roja, puedes usar tomates más maduros o agregar media cucharadita de ají de color. Cocina a fuego lento hasta que se reduzca todo el líquido o la mayoría de él. Y así es como queda. Agregamos la pasta, que está previamente cocida al dente, a la salsa. No al revés, de hecho así es como lo hacen en Italia. Y listo, servimos bien calentito. Si gustas, puedes agregar un poco de queso parmesano o el queso de tu preferencia. No olvidemos decorar con unas hojitas de albahaca. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a este canal y déjame un like. Para más videos, aquí te dejo algunas opciones súper saludables.